Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ya que mi culiao empieza a armar tenis 2 minutos 45 segundos para armar una wea buena conchetumare te quiero ir armando rápido, rápido, go, 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 arma, 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 arma hey, 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 hey invalid team oh, cagaste, naico escuta, el culiao me pitio, man ya de ahí yo soy con el LK ya que hago con todo esto, que tengo que hacer con esto como la esmeralda o la covadonga y todo esa agua la ponemos hacia el lote, ahí si pero quien me agarro la wea donde va esta? en este el nike li, no lo describí ni acuérdate como yo estoy adelante ay, no me acuerdo, ay, 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 si, si naico jamuel la wea no soy yo wea y quien es que esta ahí entonces? el naico wea y si no, yo no estoy moviendo nada tenemos que armar el mejor bote de la día para ganarle a estos gringos conchas de su madre hijos de la perra wea no moomfins niall toma, te pongo que fuerte en este server hermano pongo tronco te hago decirlo, no? concha de tu madre ponme el tronco en el hoyo wea ponte ponte ruines wea ruines culiao ruines mira tu para funcionar con el Jaime dejas que el wea haga todo y después tu le pega y porque pues no sabe pegar ahi ya, yo pego, yo pego el wea pone las cosas y no sabe como chucha pegarla wea empieza a pegar? cuando el te diga ya mira como arma, si es como una hormiga obrera el culiao viste? esta concentrado wea esta concentrado armando las wea al lote después te dice pega wea y ahi pega ahi que la unica debilidad del Jaime es pegar las cosas wea hoy este weo se nos armó las weas al lado mira nos quedan 8 segundos jeje ya peguen 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 rápido solda weon solda weon acabo con todo ya listo listo se acabo me voy quien puso una camara weon no se weon pegamos lo que pudimos no weon tuviste 2 minutos para armar la wea a Jaime si esto fue yo fue pegando weon ya creo que fue cero me caí? NAIKO NOOOOO se me dio vuelta el botel al frente al frente al de mas lejos al de mas lejos al de mas lejos al de mas lejos ya pa alla ya pa alla voy a disparar entonces hay bote 1 estoy disparando al tal lado hay seguro que es el mas OP Jaime a conchetumare que wea como nos rompio en el bote tan rapido hermano esta mal jugando aca atras weon a esto es guerra marico uuh de ahí me habia un colado cuidad ya atras weon cague no no se iba a morir el tiro no hay un culado atras terrible de ninja weon si me finge que esta al culo mira ahi esta te hay que cagar te hay que cagar si peguenla a la cajita va a cagar denle con amor y fuerza con cariño dale que lo matan dale si peguenla a la mas muchacho cagaste coleo atras de ustedes de el lo estan focuseando brígido weon salta con control no hay corria al bote oooh pelon judeo cagaste ahi 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 aguantan 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 bueno a jaime weon le hicieron arriba el bote culeado aaaaaaaaaaa el sniper culeado le dio vuelta el bote aguanta jaime ahi mira esta el luffy ahi ahi cagaste el luffy te va a matar no pero esta mas rodeado que la mierda ahi va tu el sniper culeado a jaime culeado le hicieron bukaque mira ahi que un pelado culeado tómate una siesta pelado no he alcanzado a a crear y porque echaste la culpa entonces sois mala persona culeado naiko podis disculparte igual porque jaime se enoja perdoname jaime no se lo que hago pero no me voy a ir las cosas naiko me hiciste perder el tiempo no yo igual le echaria la culpa a un naiko yo se que jaime es un constructor hecho y derecho en 2 minutos te construye la esmeralda si buka el nico lo agrae publicado conmigo y que paso? ganado si todo fue gracias a jaime edgari la mea casa que tiene el culeado ahi mira esta viendo como mierda tiene de su puesto esta rodeado es posible matarlo siempre hace la misma si se la copiamos es como un circulo de proteccion que tiene alrededor de el weon el pedazo de bote es impenetrable no weon no es pro no tiene cual que se la mía copile las cosas leela weon su bote es sublime weon metamolo una pieza al final su bote es face to win weon es sublime esta bien diseñado weon yo creo que el hackme no podria llegar a este nivel de ingenieria digo no mas hagamolo te reto un poco a este nivel de ingenieria yo creo que no llega a que si? no no creo no es por mirarte en menos pero no si cagando entre el 3 ya lo cague el 3 es mio hermano yo le pongo goy el el 3 team le voy a poner goy no mas le pego al tiro tenis limite de esta mierda o no? bueno aqui en medio vete le puedo soltar al tiro aqui en medio vamos a poner las cajitas que que flotan las tapitas Neko estoy saltando mirame oye tranquilizate gringo culejo Neko aqui al lado donde esta el Edgar weon Neko Neko ahi esta weyendo todo el rato con eso a ver que estoy lag weon ay Edgar que pasa me estoy yendo la si si lo tengo listo hermano tranquilo vieja no nos cansamos ya pegan lote weon yo te dije Jaime no le da la ingenieria weon no me da weon no me da la sincera 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 puta que perdiste el tiempo weon hermano no weon tiste weyan de ahi no se cuanto rato weon que salio volando la ingenieria fuerte en mi no weon ¿Cuánto tiempo perdiste en esa weá, weón? ¿Y pusiste esas dos cagantes, cagona? Estoy perfecto. ¿En serio? Se ha disparado hasta weá, weón. ¡Esas dos weán todo el tiempo! Cacha como pelear en el team. ¿Esas weá? ¡En dos minutos, weón! ¡En serio, weón! ¡Esa weá hiciste en tres minutos! Tranquil, ahí están los chiquillos. A los de la derecha, mira. No, están muy OP. Están tan cabros, weón. Están muy OP. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es usted? Ahí están aquí enfrente, están los de ahí. ¡Di la basura que hicieron, se está ahogando, mira! ¡A los de atrás, weón! 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 Ahí viene. Cagaste, Julio, te vamos a rechizando el pedillar. ¡Hijo de tu mar, hijo de la pedra! ¡Pero de la guarda abajo! ¡No! ¿Qué te estoy haciendo, weón? Estoy parando a la torre, morio. Vale, tengo un sniper. Puedo ser más preciso. Están tirando weá. ¡Rígido, hermano! ¡Uhh! Están tirando granada, weón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tú madre, hijo de la madre! ¡Coche de tu madre, weón! ¡No sé si podemos matar al chatra, eh! ¡Sí, weón! ¡Como hombre! ¡Uy, Edgar! ¡No nos vamos a matar, Edgar! ¡No nos van a dar la pala! ¡Edgar! ¡Estamos aguantando bien aquí, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado como hombre, tranquilo! ¡Estoy sacándole la chucha, mira! ¡Se está desequilibrando ya! ¡Le queda poco, weón! ¡Vamos, vamos! ¡Le queda sincrito! ¡Vamos, vamos! ¡Le queda sincrito! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy disparando para abajo! ¡Tranquilo, weón! ¡Me da, me da, me da! ¡Me da, me da! ¡Me caí con... ¡Me caí, me caí! ¡Aló! ¡Alo! 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 ¡Ahí, Edgar! ¡Ahí, Edgar! ¡Ahí, Edgar! ¡Ahí, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, te lo hago a cagar, tranquilo. Quiero ser con la AK, soy un dios para disparar porque no fallo ni la mala, bro. Lleva el Duster. Main AK-47, mira, cago. Main AK-47, ya deja. Ya, quédate. Chau, cate. ¡Anda ya! ¡Al baby! ¡Home, que es sin pala! ¡Oh! ¡Al baby! ¡¿Dónde están ustedes, cabros?! ¿Quiénes? ¿Nosotro? 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 ¿Estás tirando granadas? ¡Nico, un bazookazo! ¡No tengo, weón! ¡No tengo las bazookas! ¡No tengo unos, weón, no! ¡Ah, chucha! ¿Saca el extinguidor? ¡No tengo! ¿El extinguidor? ¡Ay, cómo lo saco! ¡Va a morir! ¡Extintor, weón! ¿Cómo lo saco? ¡Cómpralo! ¡No lo tengo! ¡Chau, ya tenéis que usparlo, weón! Putala, weá. Tenéis que usparlo, si yo lo tengo. ¡Hijos de la perra! Pero viste que ha funcionado, putala, weá. Hacen útil demorar dos años en esa weá, weón. ¡Tranquilo, mira! ¡Estoy parado en la weá que construí yo, weón! ¿Cómo le hablo a todos? ¡Dos horas para hacer esa weá, weón! ¡En este momento estoy parado en la weá que construí yo! ¡Dos horas, weón! ¡Ellgar, cómo le hablo a todos! ¡Ellgar, sapeame si alguien me está sacando la suya, edgar! ¡No! ¡Si nadie te está buscando! ¡Ah, que weón! ¡Ellí es weón más piola de la vida! ¡Nadie de pesca! ¡Hermoso! ¡Buena, weón, weón! ¿Qué pasa? ¡Me hago weón! ¡Le puedo cagar la weá en la flotación! ¡Que baje la moneda al otro cochino culéa! ¡Ahí lo cague! ¡Le cague la flotación! ¡Viste? ¡Listo! ¡Calla, calla, calla! Y cachai que me dieron 10 lucas, pero... no me pude comprar, no tenia la bazuca, no me la compre de vuelta me dejo la wey no, quise revivir la vida a cual mato ya? enfócate al otro el que esta mas lejos? el que esta parado los billetes tranquilo vieja este el bote esta bien diseñado si no te habia demorado 4 horas mira con checumare, vieno a decir la culpa por la cuaca buena buena empieza con el otro el otro empieza con el otro pega el otro empieza el otro va a ganar tranquilo vieja me tapo la caja este otro culeado mueve el bote me esta desarmando que wea ya pero me esta quitando vida nooo esta muy escondido el otro pero ya esta en rango para el otro ni que vos veste como me muevo guau si no te encoñe no pero muévete dentro eeeeeee gané 5 lucas hermano empate, empate total menos 38 que? menos 38 de plata? yo gané 1033 pero cachai que la construccion de mi plataforma ya pero esa wea es lo mas rapido no voy estar perdiendo 2 minutos en eso oye pero tranquilo vieja ya pon eso ahi todo va a estar bien es que necesite mas tiempo para poner la guarda afuera viste como gané casi esta wea fue una victoria fue una victoria una victoria para el goy si nosotros somos el goy los otros buenos son la copia goyel que es esa wea con chetoma de puro gil que va a dar? los goyel que es un goyel con un goyete de que wea aceto 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 pone aqui de esto por estos dos lados y tapalo con uno de estos si 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 lo cachaste? el culiao tambien lo que ponia era unas weas de metal tengo el toy en los maximos de pro tu cual no hay mas pro colócale otros de cemento nomas a ver deja que se contiene mas tarro azules y yo hay seguro que hay de cemento un minuto un minuto me falta construir la otra parte no ahhh me quilompio el edgar ya voy a soldar esta wea para moverla ya no voy a soldar aqui ah ya empece a soldar bicho nooo se fue el que wea el edgar te cago? se fue? hace la misma siempre ese weona no falla poneme un barco aqui 30 segundos que wea soldaste este? 30 segundos no? es dificil subirse no me botaste conche tu madre ya no importa subete de cara ya listo este lado esta medio desprotegido ah cagaron vieja que salgan del 4 ya cagaron vieja la puta madre atras atras no mira atras edgar a los chiquillos nos protegemos aqui esta seguro? a estos de aqui estos dos que estan justo enfrente? si si se murio uno seguimos en el agua blanca el tiro uno menos ohhh tonto ohhh bueno compre el se me olvido comprar el extintor? el extintor lo que roba su caso we hijo de puta hijo de puta conche de tumare era el mejor ahi es lo que nos tiró le hizo pico we se me olvido comprar el extintor con el extintor lo hacíamos con el agua de cafe conche de tumare ahi cagaron estos cabras ayudarnos con este cafe cuide digo nos estan cagando cagamos ahi estan los cabras ya ayúdenos con este cafe cuideado no hizo mierda el bote we a dos va a su casa we edgar ahi es lo que ahi hace este peper no ay este cuideado cafe ayúdenos ahhh me boto el tonto conche de tu madre we puta con el extintor y asi fuera me lo pide en mano cagó el culeado we chancho conche de tumare hijo de la perra we no cagué chonico nooo el culeado nos cagó con la mazuca we ah weon por que mazuca weon chancho conche de su madre quiero culearlo we nooo no va a romper el bote nooo monta para hablar a hablar muere 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 ooo ooo nooo no 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 es muy cagable, es cagable y bueno nos tiró dos bazookas o po weon aaaah nos va a morir saco culeao ese weon tengo otra idea nico hijo la perra hijo la perra culeao si nos pegó dos bazookas y nos quemó el bote entero si estas al lado culeao si hubiera tenido mi bazooka hermano hay un lucario ahi con alas que pasa mira el ultimo weon que wea el brook mira si es el weon no el countercrack si le puso camuflaje técnico a su weon el delico no se ve po weon no sabe que mierda pegarle po we que faaa le puso camuflaje mira el conchetumare como le tiran bazookas pobres weon pobres weon mira como paga la weon pobre culeao toma la caja weon es un malo peitubin de miro son peitubin de miro que mira esa wea tiene camuflaje no sabe donde esta parado el culeao por que no pagais mas nico weon naaa andate a la ay que paso elgar hueon te fuiste con la mierda te borras que paso nesco se fue a la chucha weon nesco vuelve que paso weon uuuu elgar que esta pasando uuuu nesco se fue a la mierda weon jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj al Niko no se la pongan porfafooo a ver si que la vamos a colocar si es pequeño aun coloquemos niko no calza esta huea hermano fuerza hermano dale cállate huevo cállate reculeado ya listo necesito pegar otra mas de esa red arriba huevo porque pusiste eso niko no se puede subir una huea esta niko se puede subir esta mp pegalo 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 peeggalo que huea eres bien que huea la pegaste hueon quedemo que huea que huea no niko por sight subete que re facil sudete conmigo no se como te vueta tanto weon no podía magrescis ahh vea laiii ¡Cállate! ¡Hueo no, no! ¡Buena, cabrón! ¡Hueo! ¡Estamos al lado! ¿Qué está detrás de usted? Al Lucario, mira. Se le hundió la huea, parece. Creo que es nuestro mejor chance para ganar, Jaime. Ahora. Esto murió, güey. Ya no importa. Los que están allá son esos dos. Ya le empezaron a disparar. ¡Oh! Tengo... Tengo... ¡Ayúdame ahí! No veo qué arma tengo, güey. Está que caga, está que caga. Porque si nos tiran algo, yo lo puedo apagar. Bueno, estamos viendo el fuego todavía. Se cagó, güey. Estoy un dios con la haka. Tiene misilio, güey. Hay que matar a una buena. ¡Estoy guado! ¡Estoy pibeando! ¡Está que caga, Edgar! ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Cagó, cagó, cagó, cagó! Vamos al lado. La izquierda había un poco. ¡Somos nosotros, atentos, tranquilos! Sí, el de allá, el de allá. ¡Vamos, güey! ¡Hasta no había una güey ahí! ¡Cagó, cagó! ¡Va a violar a los pavos! ¡Venga, al de más fondo usted! ¡Qué güey tiene un güey al lado que lo está haciendo bolsa! ¡Oh, shit! ¡Puta, lo hizo Pico el puro güedón! ¡Listos, listos! ¡Al de fondo, Nico! ¡Al de fondo, mira! ¡No! Vale, ¿dónde está en el fondo? ¡Ay, ay, ay! ¡Coya tu madre! No sé cuál arma es cuál... ¡Tiene un güey al lado pegándole a ustedes, güey! Está al fondo, ¿dónde está al lado? ¡Ah, sí, pero es que está en el agua tal vez! ¡Está a morir! ¡Murió! ¡Así que no importa! ¡Ya, a cagar! ¡Listo, te fuiste! ¿Cuál? ¡Listo, cagó! ¡No están focuseando ustedes, güey! ¡Los del fondo! ¡Pues son cuatro! ¿A qué le puedo pegar del fondo, güey? Dime si son cuatro o tres. Son tres. ¿A qué le puedo pegar? ¿A qué le pego desde su bote, güey? Están parados o no más? Sí. ¡Hijos de la mierda! Oye, aquí hay cuatro, güey. Están campeando... Es por el teoría... ¡Los tealos, diles cuatro de verdad! ¡Uno ve uno, oíle! ¡En inglés, güey! ¡Chógame el pico, gringo, sapo culiao! ¡Ah, cagamos, espérate! ¡Para su casa, güey! ¡Extintar, güey! ¡Extintar! ¡Ya estoy extinguiendo, estoy extinguiendo! ¡Aú, güey! ¡Vueltan ustedes! ¡Ya son dos, ya son dos, güey! ¡Ah, le están haciendo en foco los otros! ¡No! ¡Oye! ¡NICO! ¡Se están rompiendo, güey! ¡Rompieron el bote entero, conchetum! ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Mola, güey! ¡Se hicieron los locos uno, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dispárale, güey! ¡Dispárale! ¡Tan puro tricardeado! ¡Los abos reculejos de la verra! ¡Gringo, culiao, chubatula! ¡Son of a bitch! ¡1v1, you little bitch! ¡Modafucker! ¡1v1, you little bitch! ¡1v1, you little faggot! ¡1v1, you little faggot! ¡Ven aquí, little bitch! ¡Ven aquí, little bitch! ¡Ven aquí, little bitch! ¡Ringos, conchetumare! ¡Fucking pay to win, motherfuckers! ¡Pay to win, culiao! ¡Pay to win, you motherfucking niggas! ¡Fucking niggas! ¡Fucking niggas! ¡Pay to win, you little faggot! ¡Pay to win! ¡Pay to win! ¡Fucking niggas! ¡Fucking niggas! ¡Fucking niggas! ¡Fucking niggas! ¡Fucking niggas! Tal vez debemos formular el equipo ¿Quieres dejarle las cagas en el bote? ¡Dale, no! ¡Hagamos! ¡Hagamos! ¿Cómo se llama? ¡Le voy a decir otra vez! ¡Si! ¡Hagan! 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 ¡Pega! 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 ¡Está todo pegado! ¡Dale! ¡Pay to win! ¡Conchas de su madre! ¡Conchas de su madre! ¡Pay to win! ¡Hijos de perra! ¡Han! Si ni siquiera libro o en todo el mundo me tenés querido. ¡Han! O un súper de otros árboles. Metis. Bienvenido al señor. ¡Hagan! El señor NAC, generator. ¡Hagan! 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 El señor naftonas Hola a mi T12. ¡Hagan! ¡Hagan! Mira a la look. Eso. Mucho instante a la. ah conchetumarica alguien logra oh me banearon bane for one hour adios amigo me pusieron seguro me importa te pagas 10 dolares se va al foro ese culeado como se llama se va al foro el culeado no me importa como se llama ese culeado lo vas a reportar al foro me baneo me baneo me baneo dime cual es su nombre al foro el culeado el nombre del mod que el nombre del mod no se cual es no lo veo estoy dejando la caga lo veo el culeado me baneo vayas a la chucha gringo culeado se van a foro weon a foro andate a la mierda y